Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vamos a continuar con Startup Company Es un juego como les comenté en el episodio anterior de Early Access, es un alfa, o sea, ni siquiera es un beta ni nada Pero, pero, a pesar de todo lo que veo, o sea, o lo que hemos visto hasta el momento Ya tenemos algo más o menos decente, y lo que yo creo que voy a hacer es un método, un módulo de comercio Entonces necesito, claramente, para eso, cambiar acá el módulo Ah, pero, ok, estamos como limitados a lo que podemos hacer, entonces, si voy a gestionar Quiero ver qué puedo gestionar, módulo de seguridad, módulo de competición, de, ¿cómo dicen? De, pero aquí estamos nuevamente en las opciones, vamos a cambiar el inglés porque se cambia automáticamente a francés Pero bueno, ehm, módulo de seguridad, módulo de... me voy a ver eso aquí, entonces vamos a irnos acá No, vamos a irnos a módulo de seguridad, sí Y vamos a cambiar aquí esto, que había creo que otra cosa aquí, que era módulo de cuenta Entonces, vamos a devolvernos, se me hace bien, tanto eso Como lo doy cuenta, sí, entonces voy a reproducir eso, o sea, voy a dejar que logren algo rápido, ¿no? Ahora, me doy cuenta de que los días pasan muy, muy rápido, ehm... No sé si me doy cuenta, ahí tenemos nueve mil de plata Tenemos 22 usuarios dentro de nuestra... Dentro de nuestra media app, o sea, dentro de nuestro... voy a dar streaming Si yo le puedo agregar ahí, le puedo agregar ahí una... una... ahora una campaña tal vez... Entonces... Ah, ya, ok, no, y no puedo... no puedo hacer el resto de cosas... porque... no me deja... Ok, vamos a poner un poco más... lento el día Vamos a cambiar aquí, y vamos a poner a repetir Ahora, tengo estos módulos... de aquí Ahora, esto no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo Tampoco tengo el módulo multiplataforma, así que... Nos vamos a ir acá, nos vamos a ir a... creación de una web Nos vamos a ir a social acá, y vamos a ponerle... face... Ahí... Eso va a ser nuestra... nuestro otro negocio... Hmm... nuestro otro negocio... eh... el de arriba que maneja el de arriba y el de abajo maneja el de abajo... Bueno, voy a tener que crear nuevamente módulos... Si ya lo tienes... Ya lo tienes... Necesito un módulo HTML... Ahora, para eso, necesito crearlo acá... O sea, repetir... Entonces, tenemos dos cosas que hay en Pro... Que es como un streaming y... Tenemos 282 usuarios y tenemos FaceTime que es una... una red social... Que son las dos cosas con las cuales partimos, ¿ok? Entonces, tenemos... Prácticamente lo nec... lo básico como para... Lo básico, ¿me entiendes? Lo básico como para empezar... Ahora... Me estoy haciendo crear esto... No sabemos la cantidad que tenemos porque no nos dicen... Pero no importa, voy a... Dejar eso ahí... Y quiero ver si es que logro eliminar... Yo soy bien perfeccionista, ¿ok? Ah, ahí lo eliminé... Uh, genial... Parece que lo arreglaron... Y aquí... Ah, lo arreglaron... Ok, eso lo arreglaron... Eso es genial... Que lo hayan arreglado... Tan rápido... Muy bueno... Ahora... Tengo esto, pero... Antiguamente... Ahí está... No sé... Como que... Como que cuesta... Cuesta un poco darle vuelta a la cámara... Fíjense que como que no... No quiere... Eh... Qué tedioso es eso... Como que... Cuesta como que... Dar vuelta a la cámara bastante... Ok... Bueno... Ahí... Ya está... Siendo un poco menos complicado... Dar vuelta a la cámara... Ahora... Con el... Con estos botones de aquí... No sirve... No puedo rotar nada... Con el D y con el R... Todo es... En base al... Al... Al ratón... Bueno... No importa... Lo voy a dejar ahí... Porque claramente... No puedo hacer nada... Así que nada... Vamos a avanzar al modo negocio... Eh... Y... A ver... Quiero ver... Si tengo algo más... Waterfully... Lámparas... La lámpara tal vez... O es muy grande... La lápita... Una máquina... Una radio... Entonces... Tiene... Tiene... Hartas... Cosas... No... Ah... Me equivoqué... O sea... No... No... No hartas cosas... Pero... Tiene... Relativamente... Varias cosas... Y ahora si se puede vender y limitar... Este no se podía... Era como que... Imposible... Y... Estamos perdiendo plata... Así que... La producción es como... De 1000... Por día... Y... Tal vez... Dice... Increase the adaptation writing... The... The... Ah... Este módulo acá... Pero no lo tenemos... De más me gustaría también... Que agregaran más información... Les voy a hacer... Voy a dejar... Bueno, ahí está el diseño... Ahora... El otro tipo que está acá... No sé si se habrá llegado... Si... Esta... A ver... Esperen... Voy a bajar un poco el tiempo... Este tipo voy a dejarlo... Creando... Módulos de HTML... Send... Vacation... Fires... Salario... Speed... Esa es la velocidad... Y los módulos... Ah... No... Módulos... Ah... Módulos... Módulos... Eh... Ya... Entiendo... Módulos... La... Cómo se siente... Ahora me parece... Extraño... Un poco extraño... De que la luz no prenda... ¿Me entienden? Es como raro que... Tengamos... Tengamos... Eh... En pocas palabras... Esto de acá se debería poder mover definitivamente la ventana... Esta ventana... Se debería... Creo, ¿no? Pero no... Pero no importa... La podría devolver y borrar la fila... Pero... No es algo que... Que me preocupe en el momento... Entonces... Por lo que entiendo... Tenemos 300 usuarios... Un dólar y tanto estamos ganando... Que no es muchísimo... Es poco... Pero claro... No tengo como para crear nuevos módulos... He agregado lo básico... Y... Ahora... Cómo agregar... Nuevos módulos... En fin... Ah... Y aquí tengo... El stock... 5... Y aquí tengo materiales... Que no sé para qué serán... Algo estoy ganando pero... A ver... Aquí tengo un correo... Hello, I'll write you because I will not be present and work today because I'm a child here That was an electronic email from the previous Now, we have this car Trashcam Desk Delivery No, no, no tengo servicio de... Envío Comrance en línea Y para qué servirá esta hueá, vamos a pedir así como que uno De cada cosa Me estoy gastando cien dólares siendo la niña pero tenemos los trabajadores, el stock pero no tenemos nada más aquí ha bajado no sé qué más puedo crear o sea que como que por el momento tengo solamente dos cosas la red ha crecido, ahora seguimos, ahora en stock tengo dicen que falle en el tiempo de envío te piden eso y tienes que enviar eso para que te paguen esto y tienes 19 horas que no tengo claro pero no tengo para mandar nada de eso o sea es un poco absurdo no creo hay un montón de empresas pero el mercado que es lo que me venden Glass, Electronic Ruits Wood, Iron, Fabric, Glass Employer Manager Stock que es lo que tengo stock, no tengo nada pero tampoco puedo tampoco puedo o sea no puedo hacer nada mientras que creo que no contraté a alguien más supongo Worker Delivery Worker Delivery y cuál será la diferencia cuál será la diferencia que tampoco es que sea muy grande muy grande las opciones no hay como opciones muy grandes la verdad estoy como un poquito pegado en lo que tengo que hacer estoy ganando súper poco estoy ganando prácticamente nada y eso la arreglaron qué bueno que la ganaron interior interior ahora la cámara aquí con esto ya puedo agregar dos trabajadores más no sé si salir cambia nada estoy manager es como el manejo de cada de cada de cada de cada pero no me vamos a ver un Worker y un Delivery me estoy lleno por gente más joven ahora se abren las posibilidades de crear más cosas no level 2 necesario dice y no hay mucho más y aquí fabricante fabricante grasa plástico mixtor fíjense eh tv nintendo trashcan vet eso es lo que lo que necesita y yo no tengo nada de eso como manejaría entonces esa es la pregunta de dios me parece un poco raro porque no puedo manejar nada más no puedo no tengo más información tengo casi mil usuarios no puedo agregarle más a nada o sea está lo que es no dice en dismo en la zona tal vez pueda crear otra red social otra página web no tengo idea y poner no sé time 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 eeeeh claro y acá estoy manejando otra red social ahora vuelvo a decir tengo ya tengo tengo cuatro personas o sea cada persona podría incluso gestionar un módulo o sea que y me estoy quedando sin plata hmm eeeeh son cinco dólares o sea tampoco es que esté ganando mucho no sé creo que el juego está bien pero creo que le falta todavía muchísimo para que sea más completo y tenga algo mejor así que eso lo haces por el día de hoy chicos ya saben suscríbanse ajen like comenten bajo el video compartan el canal y yo no creo no creo que todavía sea el momento para jugarlo la verdad